Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Linux. Si recordáis, en la anterior habíamos hecho una instalación sobre nuestra máquina virtual en VirtualBox de la versión 18.04 de Ubuntu. Y aquí tenemos nuestro sistema operativo recién instalado. Y vamos a ver en esta clase la instalación de software sobre los diferentes tipos de instalaciones que podemos realizar en Ubuntu. Instalaciones tanto gráficas como a través de la consola. Tenemos que tener muy claro eso porque no a todo el mundo que entra en el mundo Linux le gusta eso de tener que enfrentarse a una consola. Para los usuarios que vengáis de Windows, de Mac o que este sea vuestro primer sistema operativo en el mundo que hay gente también que a la informática llega un pelín tarde. El sistema normalmente que suele elegir ese tipo de usuarios es a través de la interfaz gráfica. Por eso vamos a empezar de una forma paulatina. Vamos a ir desde lo más sencillo hacia lo más no difícil, pero sí lo más profesional. Que sería ya el último apartado, la parte de la consola. Bien, antes de empezar el tema de la instalación, me gustaría explicaros cómo trabajan los sistemas Linux en cuanto a la gestión de software. Cuando nosotros instalamos en un sistema operativo de tipo Mac o de tipo Windows, siempre solemos bajarnos un instalador. En Windows, por ejemplo, tenemos los famosos .exe o los famosos .msi en el que hacemos doble clic, tenemos un menú de instalación, siguiente, siguiente, siguiente. Bien, en el universo de Linux o GNU Linux, como explicamos en el primer capítulo de introducción a este sistema operativo, en este universo el concepto de instalación es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en este sistema operativo con paquetes y dependencias. ¿Qué es eso de un paquete? No es más que un archivo que contiene todos los ficheros necesarios para instalar un programa. Por otra parte, lo que hemos dicho, una dependencia, es un complemento a ese paquete que queremos instalar, que por lo general, por lo general, no digo siempre, se trata de bibliotecas de código u otros programas necesarios para el correcto funcionamiento de lo que queremos realmente instalar. El concepto de paquete es un término exclusivo de este universo Linux, donde se defiende la idea de tener pequeños programitas, que se encarguen de hacer una tarea y que juntándose con otros, consigan hacer una tarea aún más compleja. Es decir, voy a usar un programita para hacer esto, otro para esto, otro para esto, pero es que además, si los junto todos, voy a tener un software que es capaz de hacer auténticas virguerías, si me permitís la expresión coloquial. Bien, otra ventaja de este sistema de paquetes es que las librerías son compartidas, por lo tanto, nos ahorramos que si tres tipos de programas distintos utilizan la misma librería, no tiene por qué estar instalado tres veces esa librería. Con que se instale una sola vez, ya todos los programas saben que esa librería está en el sistema y tiran de ella. ¿Qué ganamos? Espacio y memoria. ¿Vale? Y optimización de la memoria, que me quiero referir. Bueno, empezamos. Ahora sí, ahora que tenemos un poquito claro esto de qué es paquete, qué es dependencia, etcétera, etcétera, vamos a empezar con las instalaciones, ¿no? Bueno, como hemos dicho, vamos a ir desde lo más sencillo a lo más profesional. ¿Qué es lo más sencillo? Pues el centro de software. El centro de software, que es algo así, lo tenemos aquí además en la barra de la izquierda de Unity, de esta barrita de aquí, ¿vale? De Ubuntu. El centro de software, ¿a qué se puede parecer? Pues a los usuarios de móviles, al Google Plus de... Bueno, el Google Plus, el Plus Store de Google en los sistemas Android o el App Store de iPhone, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí el software de Ubuntu. Vamos a abrir el centro de software y aquí lo tenemos. Es una pantallita bastante sencilla, donde tenemos categorías, sonido de vídeo, juegos, comunicación, etcétera, etcétera. E incluso tenemos una selección de los editores, aplicaciones de vídeo y sonido recomendadas. Como veis, es muy parecido a un centro de software, como digo, de smartphone, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con nuestra primera instalación, que yo voy a utilizar, por ejemplo, el buscador para buscar el software que vamos a instalar. Vamos a instalar, por ejemplo, un reproductor de vídeo, el VLC, que es un reproductor de vídeo bastante extendido. Vale, aquí lo veis. Hemos entrado en la ficha del programita. Aquí tenemos los detalles, tenemos una breve descripción, etcétera, etcétera. Vale, tenemos el canal, la versión, la licencia, que es libre, el desarrollador, el tamaño, etcétera, etcétera. Bien, y aquí, como veis, tenemos un botoncito, instalar. Bastante sencillo. Siempre en los sistemas Linux tenemos la obligación de autentificarnos como que tenemos permisos de instalación de software, ¿no? Tenemos esos permisos para que los usuarios que tengamos definidos en el sistema como usuarios de tipo base, que no tengan por qué tener esos tipos de permisos, pues no puedan instalar software que nos pueda alterar el sistema o pueda, en fin, todos conocemos esas pequeñas travesuras de los pequeños en casa o incluso de gente que no tiene soltura en el mundo de la informática y que, bueno, que no le podemos dar total libertad en cuanto al software que tenemos en nuestro equipo, ¿no? Bueno, pues como veis, tenemos aquí un recuento del porcentaje de instalación. Es bastante sencillo. Aquí tenemos miniaturas que antes no lo he mencionado, las miniaturas de cómo se vería el software en nuestro equipo, ¿no? Bueno, pues ahí está ya instalando. Un proceso que, bueno, tenemos que esperarlo. Vamos a ver si me carga mucho, si no, lo pausamos el vídeo y lo volvemos a activar cuando esté la instalación completa. No, parece que ahora empieza a correr un poquillo, ¿no? Sí, va ya por el 30%. Bueno, voy a ir contando algo del centro este de software porque no es algo que haya estado siempre en los sistemas de Ubuntu, en el sistema de software de Ubuntu, ¿no? Esta característica está implementada en el sistema desde el año 2009 y es una mejora del manejo de la instalación de paquetes de la consola. Es decir, cuando los señores de Canonical, que son los desarrolladores de Ubuntu, se dieron cuenta de que cada vez su sistema operativo era más aceptado por las personas que llegaban nuevos al universo Linux, se dieron cuenta de que la instalación de software era un poco profesional, como hemos dicho antes, ¿no? Bueno, pues, se inventaron esta especie de interfaz gráfica en la que por detrás, a fin de cuentas, sigue estando la consola, pero bueno, aquí ellos lo hicieron así más bonito. Vale, instalando el 99%, vamos a ver si termina para pasar a la siguiente. Vale, ya lo tenemos, ¿vale? Una vez que termina la instalación, pues, tenemos los permisos, es instalar, o sea, perdón, es instalar e iniciar. Bueno, si le damos a iniciar, pues, se abrirá el ULC, que es el reproductor este de vídeo que os comento, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el centro de software. De hecho, si nos vamos aquí a mostrar aplicaciones, debemos de tenerlo por aquí. Aquí lo tenemos, reproductor de web. Vale, perfecto. Bueno, pues, ahora que tenemos instalado esa parte de... que hemos visto ese tipo de instalación, vamos a seguir con la siguiente. Vale, la siguiente es la herramienta Synaptic. Synaptic era la opción gráfica que teníamos para instalar paquetes antes del centro este de software que acabamos de ver de Ubuntu, ¿no? En las nuevas versiones... Ah, mira, aquí acaba de arrancar de que antes le dimos al ULC. Vale. Vale, vamos a darle a continuar, vamos a cerrarlo. Hemos visto que se ha instalado correctamente. Vale, lo que estaba diciendo. En las anteriores... O sea, en las nuevas versiones de Ubuntu, ya el sistema este de paquetería de Synaptic ya no viene implementado. Aunque para los más antiguos del sistema operativo de Ubuntu y derivados... Bueno, derivados de Debian, sobre todo, porque recordemos que Ubuntu no es más que un derivado de Debian, el gestor ese de paquetes siempre lo hemos utilizado muchísimo porque tiene una visión más rápida y más concisa de las dependencias que necesita el software que el centro este de software de Ubuntu, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo instalado. Lo he instalado a través de la consola. No preocuparse porque en esta misma clase vamos a ver cómo se instala desde consola. Entonces, bueno, yo ya lo tengo instalado. Para abrirlo, entonces, me voy aquí y voy a poner Synaptic. Aquí está el gestor de paquetes. Vamos a abrirlo. Como digo, siempre nos pide la contraseña y nos autentificamos. Bien, aquí tenemos el gestor de paquetes. Y como digo, tenéis una visión más sencilla y más rápida o más profesional, por así decirlo, de todas las categorías que tenemos de software, administración del sistema, bibliotecas, comunicación, etcétera, etcétera. Y, además, los paquetes con su descripción, la última versión, si tenemos esa versión instalada o si tenemos una versión anterior a la que sale aquí. Y, además, nos suelen marcar las dependencias que necesita ese software. Bueno, para hacer un ejemplo de instalación, vamos a darle a buscar y vamos a instalar, por ejemplo, Geani, que es un editor de código para programadores. Aquí está, ¿vale? Vemos Geani. Y aquí, además, tenemos varios paquetes que empiezan por Geani que son plug-in o son añadidos. Bueno, para instalar, muy sencillo, muy sencillo. Botón derecho, marcar para instalar y aquí nos dice que necesita, además del que acabamos de marcar, Geani Common. Vale, pues le damos a marcar y él ya automáticamente ya ha marcado esa dependencia. Vale, pues, sería tan sencillo como esto. He marcado el programa y ahora le voy a dar a aplicar. Y me dice que por instalarse, Geani, Geani Common. Y sin cambios, pues, todo el software que tengo en el sistema porque no voy a hacer ningún tipo de cambio en los demás. Vale, nos dice que van a... 134 paquetes serán conservados, se instalarán dos paquetes nuevos, que son estos dos, el tamaño que nos va a ocupar y cuánto necesita descargar. Vale, pues, le damos a aplicar y ahí está. Descargando e instalando una cosa bastante rápida y bastante sencilla. Como vemos, la interfaz gráfica, desde luego, es más rudimentaria que el centro de software. Como ya digo, este gestor de paquetes ya no suele venir incorporado, pero bueno, no está mal conocerlo que siempre es bueno conocer muchas alternativas. Vale, pues, ya tenemos nuestros Geani instalados. De hecho, deberíamos de ir aquí a aplicaciones. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el editor de código. Perfecto, pues, también se ha instalado correctamente. Vale, pues, cerramos nuestro maravilloso Synaptic. Y pasamos al siguiente gestor de paquetes que es el gestor Gdebi. El gestor Gdebi es para instalar paquetes que tengamos descargados desde la web o desde algún servidor que tengamos en casa o en la empresa que sean con extensiones .deb. Estos paquetes son, obviamente, por sus iniciales, característicos de los sistemas basados en Debian, como es Ubuntu, como hemos dicho antes. Vale, Gdebi pasa exactamente igual que con Synaptic. En las últimas versiones ya no viene instalado y yo lo he instalado a través de la consola. No preocuparse, vuelvo a repetir, porque al final de este capítulo vamos a ver cómo se instala software desde la consola. Vale, bueno, pues, entonces, lo primero que necesitamos va a ser abrir un navegador porque vamos a bajarnos algún punto de para poder hacer la instalación. Y, bueno, pues, ya que se abre Google, pues, vamos a bajar el paquete de Chrome para tener otro navegador en nuestro sistema. Vale, vamos aquí. Vale, y ahora vamos a descargar Chrome, que aquí nos dice para Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE. Descargar Chrome. Aquí está, ¿veis? Que tenemos el paquete .dev para Debian, Ubuntu o RPM para Fedora, OpenSUSE. Vale, pues, vamos a darle a 64-bit para Debian. Vamos a empezar a instalar. Lo cual, aquí está, ¿no? Si le damos a abrir con, vemos que se nos va a abrir directamente la instalación de software y eso es lo que no queremos porque queremos ver el Gdebi, ¿no? Bueno, pues, vamos a darle a guardar el archivo. Vamos a darle OK. Vamos a esperar que se baje. Aquí está, completado. Vale, vamos a darle a mostrar en carpeta para poder verlo. Vale, botón derecho, abrir con otra aplicación. No sé si, aquí está, ¿veis? Instalador de paquetes Gdebi. Vale, pues, vamos a darle con el instalador de paquetes Gdebi y aquí lo tenemos. Esta es la interfaz de Gdebi. Gdebi no tiene buscador de software ni tiene ningún tipo de complemento, simplemente es para instalar un paquete dev que ya tengamos descargado. Vamos a darle a instalar paquete una vez que termine de leer todas las dependencias. Aquí están los detalles, archivos incluidos, salida. Vale, vamos a darle a instalar paquete y nuevamente nuestra contraseña. Como siempre, autenticar. Vale, y aquí lo vamos a tener instalando. Vale, también es importante saber que si este gestor de software detecta que nos falta alguna dependencia, él solo las va a buscar y las va a instalar. Por lo tanto, en ese aspecto no tiene nada que envidiar a sus otros competidores, como el centro de software o Synaptic. Como veis, aquí podemos desplegar una terminal que a fin de cuentas todo el software está ejecutando por detrás estas acciones. Vale, vamos a... Aquí está. Vale, terminado. Le damos a cerrar y ahora se debe de recargar esto, pero bueno, mientras que se recarga, vamos a darle a mostrar a las aplicaciones y vamos a buscar que realmente se haya instalado nuestro Chrome. Y aquí está, Google Chrome. Perfecto. Hemos aprendido otra manera más de instalar software. Vale, la siguiente. La siguiente ya empezamos, como hemos dicho antes, de una manera más profesional que va a ser con el... con la terminal. Vale, como dije antes, vamos a esperar a que se recargara y está reinstalar paquete o desinstalar paquete. GDB también nos permite reinstalar o desinstalar el paquete. Perfecto, pues vamos a minimizar el navegador. Vale, y ahora la siguiente opción que vamos a conocer ya es con la terminal. Vale, para ello, abrimos nuestro menú de aplicaciones y tecleamos terminal. Aquí lo tenemos. Vale, esta es la famosa y temida terminal de Linux, GNU Linux para los maculistas. No preocuparse porque vamos a ver desde la instalación más sencilla hasta la instalación más avanzada o incluso la adicción de repositorios. Vale, el comando. Vamos a ver el comando dpkg. El comando dpkg escrito tal cual es para la instalación de paquetería. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a descargar otro paquete .dev porque dpkg funciona con paquetes dev, es decir, gdebi es una instalación gráfica que usa a fin de cuentas por detrás el comando dpkg. Como necesitamos otro .dev porque el de Chrome ya lo tenemos instalado, pues vamos a bajar nosotros. Vamos a bajarnos, por ejemplo, a ver, vamos a bajarnos otro editor de texto de código como puede ser Atom. Vale. Vamos a bajar nuestro paquetito dev de Atom. aquí está. Perfecto. Vamos a bajar sin entrar la ventana porque si no lo vemos. Aquí está. Double AtDev o fpm. Vale, vamos a darle a Double AtDev. Aquí está. Vale. Lo mismo de antes, si le hiriésemos a abrir com, pues abriría el centro de software que no es lo que queremos. Así que vamos a darle a guardar archivo. Vamos a darle ok y vamos a esperar que se descargue el paquetito que además se va a descargar en nuestra carpeta de descargas y de hecho le damos aquí a abrir en carpeta. Vamos a ver cómo está en la carpeta de descargas. Vale. Entonces, recordad que vamos a cerrar esto aquí. Vale. Y vamos a poner la terminal aquí para que lo veáis un poquito más claro. Vale. Entonces, como hemos dicho, de pkg necesitaba paquetes.dev. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo si intento instalar Atom no lo va a encontrar, no sabe dónde tiene que buscar ese Atom. Vale. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Bueno, pues tendríamos que usar el comando cd que esto es para cambiar de directorio para los que vengáis de Windows o incluso de Mac y hayáis usado terminales sabréis que este comando es para cambiar directorio, ¿no? Vale. Pues vamos a darle para meternos en la carpeta de descargas. Vale. Y ahora ya que estamos aquí en descargas podemos instalar ese paquete de Atom. que sería tan sencillo como sudo, ¿vale? Este comando significa dame permisos de superusuario para instalar, ¿vale? dpkg que es el comando que hemos mencionado para la instalación el menos i que significa voy a instalarte un paquete y ponemos el nombre de nuestro paquetito que es atom barra amd64.d como veis es el nombre. Vale. Pues le damos ahora a intro nos pide la contraseña de sudo porque le hemos dicho que queremos permisos de superusuario y le damos a instalar. No preocuparse por este tema de comandos y demás porque veremos a lo largo de las entradas de las clases de Linux vamos a ver el tema de los comandos desde los más básicos como puede ser CD a cosas más complejas incluso como la programación de la shell que lo veremos sin ningún tipo de duda. Vale, pues vamos a esperar que esté desempaquetando vamos a ver cómo realiza la instalación vale como he dicho el comando sudo es para para conceder al usuario los permisos de superusuario ¿no? lo que hemos dicho antes de vale hemos visto aquí que tenemos problemas de dependencias esto es perfecto para explicar la siguiente la siguiente opciones de instalación de pkg que sería apt install ¿no? vale para poder solucionar estos problemas de dependencia que nos dice que nos faltan ciertas cosas para la instalación de Atom va a ser tan sencillo como usar sudo de nuevo y ahora vamos a usar el comando apt que va a ser el siguiente que vamos a ver install ¿vale? y vamos a darle a guión f ¿por qué guión f? porque vamos a forzar la instalación de las dependencias que necesitemos en nuestro sistema necesitamos aquí está ¿vale? nos está diciendo necesitamos git python etc etc 47 pues venga sí adelante que se instale que lo necesitamos para poder hacer nuestra instalación de Atom de hecho creo que no debería de haberse instalado ¿no? no debería por el tema de las dependencias que seguramente no se haya instalado vamos a ver aquí está está sí vale se ha instalado pero le faltaban las dependencias para poder arrancar perfecto vale pues vamos aquí vale llevar problemas por el 77% una vez que una vez que ya ha terminado como vemos vamos a poder utilizar Atom sin ningún tipo de problemas vale está preguntando Thunderbird vale aquí está Atom vale como veis la instalación del software se ha llevado a cabo lo único que nos está diciendo que necesita una serie de dependencias para poder iniciar ese software es decir necesitaba cosas por detrás para poder ejecutarlo si lo veis se está ejecutando ya sin ningún tipo de problema sin ningún error así que lo único que hemos hecho ha sido instalar esas dependencias que necesitábamos vale vamos a cerrar esto de Thunderbird a ver si nos deja perfecto perfecto bien vale pues ya tenemos entonces el comando de PKG que no es más que una instalación de paquetes vale pasamos ahora vamos a hacer una limpieza de la pantalla de la consola con un clear otro comando que ya aprenderéis vale el siguiente comando el comando apt que es el último que es el digamos el comando estrella de los sistemas de bien que de los usuarios que instalan a través de la consola vale que es una de las cosas buenas que tiene apt para instalar bueno pues bastante sencillo no pues no vamos a necesitar ningún paquete para instalar contra eso necesitamos saber el nombre exacto del software que queremos instalar si no lo vamos a tener bastante complicado vale me gustaría explicaros antes del comando y ya la última parte tostón que es la parte de teoría como funciona el sistema de apt vale el sistema de apt utiliza un fichero que está en nuestro sistema que se llama sources.list este fichero está ubicado en vamos a usar Kedit que es un editor basado como si fuese el blog de notas vale de los que vengáis de Windows vale este fichero está en la ruta etc apt sources.list ese es nuestro fichero vale vamos a abrirlo y este es el fichero que le dice al comando apt donde debe de buscar el software que le estamos diciendo como podéis ver aquí hay algunas líneas que empiezan por almohadilla algunas líneas con una y otras con dos esto significa que son líneas comentadas es decir esto no lo va a tener el software en cuenta a la hora de instalar el sistema apt esta sin embargo la que está justamente encima esta si la va a usar porque no está comentada perfecto eso es algo que quiero que tengáis en cuenta de como funciona el tema de apt es decir las líneas que estamos hablando estén comentadas o no indica que es una fuente de paquetería es decir el sitio servidor donde apt va a buscar el programita que queremos instalar y aquellas líneas además que son con devsrc son las correspondientes a los paquetes fuentes que por norma general no se suelen usar pero bueno están ahí en el fichero porque es necesario vale podemos observar también que hay líneas que tienen que tienen distintos protocolos ftp http etc vale habrá ocasiones en las que vamos a actualizar este fichero en cuyo caso tendremos que abrirlo con la orden sudo delante del comando edit si os fijáis aquí hemos puesto solamente edit pero ahora mismo estamos en un modo efectivamente como pone aquí solo lectura si usáramos el sudo por delante ya podremos editar este fichero ¿por qué hay que usar sudo? pues porque sin permisos de superusuario yo no voy a poder modificar un fichero del sistema no puedo tener esa libertad por lo menos en Linux es así no puedes tener libertad cualquier usuario de decir bueno pues voy a alterar mi software list o voy a cambiar no sé la configuración de las tareas programadas en Chrome no tienes que ser un superusuario que tenga permisos de sudo ¿vale? entonces si quisiéramos editar este archivo sería tan sencillo como ponerle aquí delante un sudo y a partir de ahí edit etcétera etcétera y ya podríamos editar este fichero que ahora mismo no podemos ¿vale? vale otra cosa que tendríamos que hacer si llegáramos a modificarlo tendríamos que usar un update que sería como actualizar las fuentes de software pero bueno no preocuparse porque eso ahora mismo no es algo que nos preocupe ¿vale? vamos a cerrar aquí y vamos a hacer de nuevo una limpieza de pantalla para tenerlo claro y vamos a instalar otro programita vamos a instalar por ejemplo pues mira Pluma que es un editor de texto también como Edit ¿vale? vamos a hacer entonces sudo recordar que sudo es súper importante para la instalación si no tenemos permisos no podemos hacerlo apt ¿vale? hay dos formas la forma antigua que era apt get install ¿vale? que esta es la versión antigua de la instalación de paquetería con apt ahora apt ha metido una nueva modificación que ya no hace falta ponerle eso de de get solamente con apt install pluma pluma es el nombre del software que yo quiero instalar ¿vale? efectivamente está leyendo la lista de paquetes nos dice que va a necesitar 16 megas pues sí adelante tenemos un disco duro con capacidad todavía de momento ahí está una de las cosas nuevas que ha metido esto de apt al no usar el apt-get es la barra de progreso si usáis apt-get la barra de progreso no se va a ver esto es algo nuevo como ya digo de lo de apt-install ¿vale? si veis configurando pluma es decir que ya se está instalando no necesita ninguna dependencia no nos ha dado de error de hecho si nos veniésemos aquí a las aplicaciones aquí vale vamos a buscar aquí está pluma o sea que correctamente se ha instalado lo tenemos ya en nuestro sistema muy bien o sea que ya hemos hemos visto bastantes modelos de instalación hemos visto el centro de software de Ubuntu hemos visto Synaptic hemos visto Gdebi hemos visto el comando de PKG y hemos visto ya por último el comando apt o sea que tenéis versiones distintas para poder realizar la instalación de software en nuestro sistema ¿vale? que es lo último que quiero comentar ¿cómo añadir repositorios? lo que he dicho antes de de Sources List ¿cómo añadir repositorios a nuestro sistema? pues vamos a hacerlo correctamente ¿no? sería para que tanto el software el centro de software como Synaptic como el último este que hemos visto apt necesita usar el paquete Sources List Gdebi no porque tiene directamente el ficherito y de PKG tampoco porque si necesita dependencia pues le damos al force ¿vale? entonces ¿cómo haríamos esto? pues sería tan sencillo si recordáis si yo le doy a la flechita del teclado hacia arriba me va a salir aquí esto ¿vale? pues si yo le doy ahora a Sudo efectivamente me va a preguntar eso es perfecto aquí lo tenemos ¿veis? ya no sale como solo lectura ¿cómo añadiríamos un repositorio? muy sencillo normalmente los repositorios lo podéis buscar en páginas web si ponéis en Google por ejemplo nuevos repositorios Ubuntu 18.04 que es nuestra versión por ejemplo y el mes ¿no? imaginarse que estáis en octubre bueno pues ponéis nuevos repositorios octubre Ubuntu 18.04 y las líneas que os salgan comprobáis si hay alguna de las que tenéis que esté ¿qué no está? pues tan sencillo como darle a la última línea siempre os vais a la última línea que es esta le dais un pequeño intro y pegáis las dos o tres líneas o incluso solamente una que queráis añadir al repositorio es tan sencillo como eso una vez que hayáis añadido la línea será tan sencillo como cerrar recordad que tenéis permiso de superusuario por lo tanto podréis guardar me está preguntando porque yo le he metido aquí este intro pero bueno le voy a dar a guardar venga vale para que lo veáis perfecto eso es y ahora ¿cuál sería el siguiente paso una vez que hayamos añadido esa esa modificación en el sources? pues sería tan sencillo como hacer un sudo apt update es decir actualiza las líneas o las digamos las fuentes de software que tienes ahora mismo disponible en el sistema operativo con el update si veis se va conectando directamente a las diferentes líneas que tiene ¿vale? esta por ejemplo la ha añadido cron a la hora de instalar el paquete dev para que busque actualizaciones ¿vale? perfecto pues como veis aquí está se pueden aquí me está diciendo una vez que yo hago un update que puedo actualizar hasta 135 paquetes usando apt list upgrade esta opción aquí podemos verlos los paquetes que necesitamos para instalar otra opción que sería para añadir repositorio sería usando esta línea que la voy a poner aquí no entera porque claro ahora mismo no sé cuál añadir pero bueno vamos a ver por ejemplo add apt repository efectivamente ¿vale? y ahora normalmente los repositorios suelen ser ppa dos puntos y ahora ya pondríamos pues el repositorio que queramos añadir ¿no? que tengamos el nombre yo tengo por aquí un apuntado pero era para una versión antigua de Ubuntu que no sé si va a funcionar pero bueno lo vamos a probar por si funciona similar y Mogart esto es un un repositorio que suele ser bastante usado en en el mundillo de Ubuntu web upd upd8 y ay se ha borrado porque no tengo el 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 blog NUM activado bueno lo vamos a poner otra vez sudo add apt repositorio ppa dos puntos milari milari mogal perfecto web upd 8 vale y le voy a añadir una nueva una nueva condición que va a ser la de la del guión y que que es simplemente para que no me pregunte le he añadido ese parámetro para que al final no me pregunte confirmación vale de si quiere añadirlo vamos a probar a ver si es también está disponible para Ubuntu 1804 si está disponible nos lo añadirá directamente al a nuestro sistema de si por lo que se ve si porque tiene aquí el translation tiene la md64 también y tiene el pack si o sea que lo tiene perfecto pues nada también estáis aprendiendo a como añadir repositorios de manera por la terminal no solamente abriendo el archivo bueno pues ya lo último que sería el final de de este vídeo sería volver a hacer otra vez el apt update pero no lo vamos a hacer porque ahora se tiene que empezar a descargar dependencias etcétera pero bueno para que tengáis en cuenta que una vez que se añade un repositorio tanto desde desde el fichero en source list o usemos hedi o usemos bim el editor de texto que queramos o lo hagamos a través de la consola siempre es importante al final hacer un update pues nada esto es todo en este capítulo como digo hemos visto todas las maneras distintas que tenemos de instalar software en Ubuntu y nada nos vemos en el próximo capítulo un saludo y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!